Comprar una computadora más una tableta de dibujo o un iPad más el lápiz de Apple puede ser bastante caro, por lo que una laptop como la HF Fabillon X360 con pantalla táctil, convertible y compatibilidad con pluma puede ser una buena opción, o no. Hola mi nombre es Héctor y me gusta abordar temas relacionados con el dibujo y otras áreas creativas. Hace unos días pude probar la HF Fabillon X360 y la verdad es que no quedé muy satisfecho con el resultado en lo que concierne al dibujo, sin embargo creo que hay algunas personas que sí podrán sacarle provecho a esta computadora. La HF Fabillon 360 es una computadora relativamente barata que ronda en un precio aproximado a los 850 dólares. Cuenta con modelos de 14 y 15 pulgadas con los mismos componentes internos que son un procesador 45, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento en estado sólido sin tarjeta dedicada de video. Esto es muy importante puesto que no estoy seguro si los resultados y las limitantes que obtuve al momento de probarla se relacionan efectivamente con los malos componentes o efectivamente con la pluma y los controladores de la misma. Recordemos que los programas profesionales como Photoshop y Affinity tienen una lista de adquirimientos mínimos para poder funcionar adecuadamente y a pesar de esto lo recomendable es sobrepasar los parámetros para alcanzar un rendimiento óptimo. Al momento de probar la pluma me encontré con problemas como su limitado rango de presión que no está especificado en ninguna parte de su sitio web y que al momento de utilizarla me obligaba a hacer mucha presión sobre la pantalla para poder ser detectado. Una vez que te acostumbras a este detalle es cierto que no es muy difícil mantener una presión constante para controlar las líneas y la intensidad de los trazos. Otro problema fue la presencia del efecto parallax que se para el lugar donde colocamos la pluma con donde aparece el cursor. Esto crea una gran inestabilidad en las líneas que trazamos e incluso si utilizamos una regla de plástico es posible ver cómo nuestras líneas se deforman al interactuar con una pantalla en especial con trazos delicados. Intenté ver si la configuración de Windows podría solucionar este problema con la ayuda de algún tipo de calibración o de ajustes de la sensibilidad de la pluma y no pude encontrar ninguna solución para este problema. Otros dos inconvenientes que encontré en la HP de pavilon tienen que ver directamente con el uso de la pantalla. El primero es su posición debido a que es una laptop no es muy cómodo trabajar apoyando el lápiz directamente frente a ti sin contar con que la pantalla estará temblando frecuentemente y se vuelve no solamente incómodo sino también molesto después de varios minutos. Afortunadamente la pavilon x360 es un modelo convertible que se puede girar y utilizar como una tableta tradicional. Esto en sí mismo es bueno sin embargo ahora estarás haciendo presión sobre las teclas contra la mesa rayando tu computadora y perderás la habilidad de utilizar un teclado lo cual tampoco estaría mal si no fuera por el segundo defecto que es la falta de compatibilidad de atajos con entradas táctiles. Varias veces al intentar usar únicamente la pluma y la pantalla touch me encontré con que no detectaba bien las herramientas que seleccionaba y tampoco había manera de ajustar parámetros o de escalar objetos en programas sin la ayuda de un teclado. Esto lo tenemos que tener en cuenta pues a diferencia de las versiones de iPad los programas de computadora no están pensados para utilizarse con una pantalla táctil pues tampoco me era posible hacer zoom en las imágenes mientras utilizaba la pluma y mis dedos y la computadora se sentía lenta a comparación de abrir el mismo archivo en un iPad donde la experiencia era mucho más fluida. Nuevamente esto puede ser consecuencia directa de los componentes y no tanto de la pantalla táctil y de la pluma pero no tengo manera de comprobar cuál de las dos cosas fue. Ahora bien para dejar brevemente toda la negatividad respecto a esta computadora se me ocurren un par de ejemplos específicos de uso donde le puedan sacar provecho pues hay que tener presente nuevamente sus precios y componentes para darnos cuenta de lo que ofrece la HP X360. Creo que para un trabajador o un profesor que sólo busca una computadora en la cual pueda hacer notas rápidas y dibujar de manera casual es una buena computadora. Si te gusta tomar fotografías familiares de una cámara con tarjeta sd o se usas la computadora con la factoría de office o tareas más cotidianas es una computadora que podrá gustarte. También si ya la tienes desde antes y quieres empezar a dibujar la HP te puede servir muy bien. Sobran cantidad de puertos a sus laterales con entradas HDMI, USB-A, lector de tarjetas SD, USB-C y entrada de audífonos y micrófonos todo espalda con casi cualquier cosa que llegues a necesitar conectar a tu computadora. Además la pantalla es grande y bastante nítida por lo que podrás conectarte en línea y hacer videoconferencias y anotaciones en el momento. Algo que actualmente es una necesidad. Sin embargo creo que cuando hablamos de dibujo a bajo costo las cosas cambian y un iPad normal puede ser una mejor opción. Incluso hice la prueba y me tomó 10 minutos hacer en un iPad la misma página index para un sitio web ficticio que con la HP pavilon lo cual debería ser al revés. Por último si eres diseñador gráfico y no tienes computadora te sugiero que te saltes completamente la HP pavilon x360 e inviertas para seguir trabajando con una tableta de dibujo y una computadora un poco más costosa pues el iPad tampoco te será suficiente para las necesidades del trabajo.